Mira, la idea es poder brindar un espacio dentro de la jornada que ya sabemos que los docentes están con muchas actividades, más con el inicio del año, del segundo cuatrimestre. La idea es poder reunirnos en un espacio y compartir un momento para poder trabajar mínimos tips o dispositivos para poder trabajar la comunicación para lo que es la coordinación de talleres. La idea sería poder compartir algunas mínimas reflexiones, probar en el encuentro algunas herramientas que nosotros como comunicadores podemos proponerles o acompañarlos desde ese lugar. Y lo que también vamos a poder sumar en esta oportunidad es poder, desde la semana que viene, que nos vamos a reunir en este taller el martes, contar con la disposición mía como para poder los docentes que quieran, de las facultades que quieran, por ahí realizar una consulta comunicacional de cómo podríamos armar nuestro taller para las jornadas, puertas abiertas, etcétera, poder trabajar hasta septiembre, hasta los días previos, con un acompañamiento desde el área nuestra de la comunicación dentro de las organizaciones, en este caso en un proceso educativo. Y en este sentido, ¿cuáles serían algunos de los aspectos que se podrían estar fortaleciendo en este primer contacto con los estudiantes? Mira, lo que vamos a trabajar es pensar que lo que proponemos en las jornadas de puertas abiertas es trabajar con una movilidad de taller. Eso te implica trabajar o tener un proceso de comunicación con los aspirantes que puedan venir a visitarnos, que tenga ciertas características. Pero bueno, también tenemos una dificultad porque tenemos probablemente muchas carreras con muchos interesados, lo cual te genera grupos de trabajo muy grande en número, que genera una dificultad para pensar esta idea del taller. Sin embargo, nos parece que podemos estar pensando algunas estrategias mínimas para poder, por ejemplo, distribuir la voz, poder pensar el proceso de construcción del mensaje desde un qué y desde un cómo, con mínimas, mínimas herramientas que le puedan servir al docente para fácilmente trabajar. ¡Gracias!